hola gente bienvenidos a 9 de motores por planet vamos a hablar de la información previa al gran premio de japón ya que se espera una carrera bastante interesante para este fin de semana para este día domingo y vamos a analizar qué es lo que hay detrás de todo la información de red bull de ferrari que hay detrás de alpin también bueno vamos a analizar todo eso el día de hoy pero te invito a suscribirte al canal si no estás dejamos like activa esa campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo y nos metemos de lleno ya para arrancar con el tema de red bull que habló sergio pérez que dijo que en japón no tenía ritmo para la pole checo quedó a cuatro décimas de la pole de max verstappen y considera que el ritmo no estaba no que él no estaba del todo cómodo con ese monoplaza sobre todo con la parte trasera como lo aclaró dijo autocrítico fui el peor de los cuatro la realidad es que los otros tres quedaron en 57 milésimas tanto verstappen como leclerc y sainz incluso en la cual y dos se lograron guardar un neumático nuevo blando estos tres pilotos a excepción de checo que tuvo que utilizarlo bueno la realidad es que en cuanto a la pole no fue sorpresiva en cuanto a la lucha por la pole no fue sorpresiva dijo checo pero que pinta bien para el domingo él cree que tiene un buen ritmo que en cuanto al tema de la situación de la meteorología puede llegar a incluso favorecer una situación como la de singapur no en la que llueva así que está confiado para el día de domingo en cuanto a todo esto habló un poquito checo el piloto de red bull y dijo lo siguiente no fue un día donde teníamos mucho ritmo para pelear por la pole en momentos como la cual y 2 se veía mejor pero luego la cual y 3 no pude mejorar lo suficiente para poder pelear por la pole hoy al final lo importante será tener un buen ritmo mañana no hemos enfocado bastante en ello creo que el principal problema que tuve fue en el primer sector igual nos hemos confundido un poco con las condiciones de ayer ajustamos el coche pero empezamos atrás de esta mañana en general no tuve una buena vuelta pero estamos en la segunda fila y de ahí podemos correr yo creo que está en un buen compromiso entre la pista de seco y húmedo si llega la lluvia sin duda sería mejor para nosotros palabras del piloto mexicano que hay aclara no el tema de que en cuanto al ritmo no estaba que el tema de la cual y 2 lo que recalcamos que por ahí max y los dos pilotos ferrari pasaron más tranquilos y en cuanto al principal problema sobre todo en el sector uno no encontraba bien ese equilibrio del mono plaza como ya lo hemos analizado en cuanto al tema de la meteorología espera piso húmedo más que nada lo que está esperando checo porque sabemos que en su suco una carrera con piso seco es difícil adelantar por más que tiene una gran velocidad final srv 18 la realidad que sería complicado igual entonces en una situación de piso húmedo la realidad es que checo no tiene ya nada que perder al contrario por ejemplo maxi quiere que sea una carrera en seco porque sería una carrera tranquila monótona normal en cuanto a checo es el último de los cuatro que están para pelear por la victoria porque después alpin y mercedes están lejos entonces él quiere que se mezcle un poquito la situación para ver qué puede rescatar veremos sin dudas está contento con el ritmo red bull tenía un ritmo de carrera superior al de ferrari veremos qué es lo que ha hecho creo que va a ser muy clave el tema la alargada y con lluvia aún más gente cierro por algo en el tema checo y me voy a dar un poquito de su compañero sigo hablando de red bull ya que verstappen dice que va a ser una carrera interesante si llega la lluvia por primera vez desde sambor marcar tapen saldrá desde la pole en suzuka el día de mañana de las cuatro anteriores en tres logró la victoria y una sola se le escapó que terminó segundo pero dice que será interesante ver la meteorología que en algún momento la carrera pueda llover qué es lo que se espera para la carrera se espera que la lluvia vaya en aumento que empiece una lluvia no tan fuerte y que a medida que avance la carrera vaya aumentando lo que puede ir complicando las condiciones sería algo interesante por ahí al contrario lo que vivimos en singapur que arrancó una pista muy mojada y se fue secando bueno acá podría ser al revés veremos la verdad que creo que sería una situación bastante interesante en cuanto al actor tapen recordemos tiene que ganar con la vuelta rápida para no depender de nadie y ser campeón si no le tiene sacar más de 8 puntos 8 puntos a charlie clerk y 6 a sergio a sergio pérez entonces está ante una gran posibilidad de coronarse en japón en la casa de onda del motorista que volvió con red bull veremos pero creo que sin dudas el gran candidato es max dependerá mucho lo que pase en la alargada si logra llegar primero a la curva 1 va a ser muy difícil que le logren quitar la victoria gente cierro ahora sí con red bull y me hablan un poquito de ferrari ya que sainz comenzará el gran premio japón desde la tercera posición charlie que lo hará desde la segunda y están con cierto optimismo como dijimos apuntan todos a la lluvia creen que en cuanto a esas condiciones pueden llegar a tener un extra con condiciones mixtas va a ser un poquito más favorable para ferrari para batir a red bull veremos que tanto pero recordemos de dónde viene también el piloto madrileño que viene de una carrera muy complicada en condiciones húmedas en singapur entonces él está más cómodo lo dijo ya el día viernes que en cuanto a cómo giró con el piso mojado estaba mucho más cómodo de cómo se sentía en singapur los resultados los terceros entrenamientos no son favorables para ferrari si es una carrera en piso seco porque como dijimos red bull tenía una décima y media arriba del ritmo de ferrari pero en cuanto a lo que dijo charlie claire también es que es un fin de semana en el cual tienen poca información por ahí no tienen tanta información por lo que pasó el día viernes se secó la pista ahora se espera carrera mojada entonces normalmente los equipos llegan con mucho trabajo en los simuladores con mucha información de cara al domingo y es un fin de semana atípico en el cual no hay tanta información vimos una tanda de libre estrés en la cual probaron tanque llenos cuando nunca se trabaja eso se tiene que haya una carrera sprint pero si no se trabaja mucho para la clasificación bueno un fin de atípico a ferrari se le escapó ahí nomás la pole sabíamos que iba a estar bastante parejo quedó a diez milésimas charles clare que dice que llegó con los neumáticos muy por ahí sobre calentados al último sector y en la chicana perdió un poquito se lo vio que incluso a la hora de traccionar se pone un poquito de costado al auto y pudo haber perdido esas diez milésimas con max vertapen también recargar que max vertapen perdió una pieza en la curva 1 en la última vuelta lanzada una pieza de los ductos de freno trasero que realmente es muy importante y era una pieza muy grande y también le perjudicó pero creo que estamos ante una carrera interesante para los fanáticos creo que todos pedimos que lleva un poquito para que revolva las cosas y no sabemos que en suzuka una carrera con piezas secos puede ser un poquito más monótona ahora vamos a hablar del equipo alpin ya que habló su director safnauer como sabemos gasly se hizo oficial el día de hoy que va a ser piloto de alpin para 2023 con el trato multianual y habló un poquito de esto mar safnauer dijo que la razón por la que contrataron a pierre gasly es que joven experimentado y rápido eso no lo puede decir de muchos pilotos que hay en la fórmula 1 incluso los dos que mencionamos antes no reunían esos requisitos tenemos mucha suerte de haber firmado a pierre y estamos haciendo trabajar con él un palito alonso palo a oscar piastri la realidad es que lo de piastri si realmente no estaban tan convencidos lo querían poner en william por la falta de experiencia pero después lo fueron a buscar y piastri les dijo que no lo de alonso siguen hablando del tema de la edad bueno vaya a saber qué es lo que piensa osmar safnauer que cada vez que abre la boca para tratar de aclarar todo lo que pasó en lo que le pasó justamente al equipo alpin en cuanto a sus pilotos hace creo un poco más el ridículo porque no creo que pierda y lo hubieran preferido sobre fernando alonso o incluso sobre oscar piastri quien era su futura joya además de esto el piloto francés no quiero decir que sea un mal piloto me parece un buen piloto pero no creo que valía la pena pagar lo que pagó el equipo alpin por gasly porque se habla de que pagó unos 10 millones de euros por el piloto francés para poder liberarlo del equipo red bull y llevárselo al equipo alpin con ese contrato que todavía tenía hasta 2023 con alfa tauri sabiendo que ya había invertido mucho dinero en oscar piastri también es la realidad no que además de esto le tenéis pagar el sueldo a piergas lee que no es un sueldo barato un sueldo de un rookie como si le podrías haber pagado oscar piastri entonces bueno es una decisión complicada que se llevó a cabo dentro del equipo alpin que querían un piloto francés dupla francesa para la temporada que viene veremos cómo se llevan con este monocón dicen que lo hablaron y que está todo bien entre los pilotos bueno veremos ya cuando se vean en pista con el mismo mono plaza en cuanto al otro tema queda claro también para remarcar el tema de nick de bris de la llegada al equipo de faenza al equipo alfa tauri que también se hizo oficial el día de hoy habló un poquito de verstappen sobre esto dice que verstappen le ayudó le sugirió que lo llame a gel un marco habló un poquito sabemos que son compatriotas son amigos y realmente dice que fue factor el tema de que max lo ayudara no que le dijo después del gran premio monza llamalo a holmund marco que hay una posibilidad en alfa tauri bueno max está muy feliz de que su compatriota tenga un lugar en la fórmula 1 y nick de bris es un piloto que yo creo que va a dar de qué hablar también toda esta gente habla un poquito de el problema de los programas de los pilotos que termina de confirmar que los programas de pilotos para mí es un derroche de dinero por parte de los equipos un piloto de la academia de alpín terminó en maglaren piloto de desarrollo de mercedes y maglaren como lo era nick de bris terminó en alfa tauri piloto de red bull como lo fue sainz terminó en ferrari piloto de ferrari como lo era checo que fue parte del programa de ferrari terminó en red bull bueno las cosas bueno ni hablar de lo de gas lee que terminó en alpín la realidad es que el tema de los programas de pilotos así es y más el de red bull que siguen problemas con tantos pilotos que tienen fórmula 2 tuvieron que ir a buscar a un piloto de fórmula es que como digo fue el piloto de reserva del equipo mercedes y fue parte del programa del equipo maglaren bueno habla un poquito de esta situación por último voy a hablar de fernando alonso que tuvo una clasificación la cual yo creo que me esperaba un poquito más por él lo veía peleando con este van o con esa quinta posición pero terminó séptimo superado por su compañero de equipo pero confía que con la lluvia puede lograr un top 5 partirá como dijimos desde la séptima posición y si yo espera sacar ventaja tuvo una gran práctica libre el día viernes sobre todo en la primera con el piso mojado terminando lo más alto dice que está contento de salir mañana a la séptima posición que cree que pueden ser aún más competitivo en condiciones de lluvia la verdad que fue muy competitivo a una vuelta al alpín dando otro pasito adelante y sacándole diferencia al equipo maglaren espera que llueva si es una carrera caótica tiene mucho menos que perder que los coches de adelante eso es lo que recalca fernando alonso los de adelante se están jugando el campeonato mientras que nosotros no tenemos nada que perder aunque yo creo que si tienen que perder porque también ellos están jugando esa cuarta plaza del campeonato pero sin dudas están sorprendidos los cerca que están este fin de semana el resto de los equipos le vino muy bien el circuito de suzuka al alpin cosa que recalcábamos que como red bull le podía ir bien también le podía ir al pin muy bien en este circuito y se nota que ese piso nuevo que llegaron a zingapur también está haciendo su efecto en el circuito suzuka que quiero hacer un rafoparty y remarcar qué hermoso circuito que es para pasar a la fórmula 1 la verdad que un circuito muy rápido como se ve a la fórmula 1 pasar y se extrañaba este circuito para cerrar con lo de alonso dice que es positivo de cara mañana si llueve se mantendrá concentrado y existe la posibilidad de estar entre los cinco primeros para la bandera cuadros que es lo que necesita fernando alonso y también esteban o con un fin de semana sin problemas sabemos están muy al límite con el tema de los motores que no iban a penalizar en japón porque es un circuito difícil por eso espera que puedan penalizar en austin pero la realidad es que están ante una gran posición para sacarle ventaja al equipo maglaren largan quinto y séptimo mientras que el equipo maglaren larga décimo y undécimo con norris y richard entonces podrían recuperar el día domingo esa cuarta plaza en el campeonato gente cierro por acá con este vídeo déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto vez que subimos un vídeo puedes seguirme en las redes sociales tanto en instagram como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós